Entonces, ponemos a Junior a trabajar de guarura del bárbaro, a fin que ya tiene cardematón. Y con lo que gane, pagamos los boletos de avión a Sudáfrica. ¿Y el hotel? Tengo una idea fabulosa. Ludoviquito podría enamorar a la tigresa. Esperamos a que ella le regale un reloj. Lo vendemos y con eso nos alcanza para el hotel y las comidas. Muy bien, patrón. No más que eso ya se le ocurrió al pato San Bram. ¿Qué es eso? ¿Otra vez está en Brama el perro del vecino? No, es Bibi. ¿En Brama? No, en Brama no. En Brama. Con eso de que le prohibieron andar de novia con el tal Guillermo. Ludovico. Ya no soporto oírla llorar así. Todo el cuerpo. Yo tampoco. Todo el cuerpo. No nos deja oír el fútbol. No. Me refiero a que, a que tal vez está sufriendo. Deberíamos hablar con ella. No tienes razón, Federica. Mira, déjame hacerlo a mí. Creo que puedo manejar esto con mucho tacto y sensibilidad. Y si sientes ganas de llorar, hazlo. Desahógate, llora. Solo te pido que llores adentro del clóset, Bibi. ¿Qué deberás hacer mucho pedir? Comprende, Bibi. Es muy molesto estar viendo el fútbol y tener que oír tus berridos encima de los berridos del perro Bermúdez. No, perdón, pero, pero es que extraño a Memo. Ay, y dale con tu noviecito. Ni que estuviera... ¿Qué? ¿Tu novio es Guillermo Ochoa? ¿Él es Guillermo Ochoa? ¿El de las noticias? No, ese es otro Memo Ochoa. Ese es el portero de la selección mexicana. ¿Memo Ochoa es novio de Bibi? Era, ya lo corté. Ay, pero, 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 ¿por qué lo cortaste, hija? Pues porque ustedes me dijeron. Ya, ay, claro. Ya iba la niña de obediente a hacer todo lo que le dicen sus papás, ¿no? Pues sí. Además, pensándolo bien, pues no creo que sea buen momento para andar, porque Memo se va dos meses a Sudáfrica con su familia. ¿Con su familia? Bibi. No puedes cortar a un muchacho tan bueno como Memo. Además, para nosotros ya es como un hijo. Pues sí, pero, pero tal vez tienen razón y deba concentrarme más en la escuela. ¡Ay! La escuela, por favor, ¡qué tontería! Yo no estudié. Y mira hasta dónde he llegado. ¡Guau! ¿Qué? Bibi, Bibi, reconsidera, mamita. No seas soberbia. Bibi, Bibi, luego, luego se ve que Memo es un excelente muchacho. Bueno, es que ya, ya, ya no sé qué hacer. Bibi, Bibi, pues sí, yo sí sé. Ahorita mismo regresas con él. Bibi, declaratele tú si es necesario. Si aún así se hace del rogar, pues ruégale. Bibi, Bibi, lo que queremos, lo que queremos es verte feliz. Míralo, qué guapo. Con sus risos como de David Bisbal o... O Cepillín. Pero es que ya no sé qué me hicieron. ¡Ah, que la fregabi! Bueno, pues, ¿no que siempre me dices a tus papás? Ahorita mismo regresas con Memo y se acabó. Sí. Ándale. Está bien. Gracias. Vayan a cuidarla. ¿Para que no me haga nada? No, que sí haga. Que sí haga. Que sí haga. Corre. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi Bibi preciosa. ¿Dijiste mi Bibi preciosa? No. ¿O sí dije eso? Ay, bueno, por un viaje gratis al Mundial de Sudáfrica le digo eso y más. Muchas gracias por haber aceptado hablar conmigo de lo nuestro. Bueno, pero tampoco quiero que llegues tarde a tu entrenamiento, ¿eh? Sí, no quiero que se me haga tarde porque no más el Méndigo Michel está esperando un error mío para bajarme la chamba. No, 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 eso es imposible, Memo. Tú eres el mejor portero. ¿Portero? No, Bibi, yo hablaba de mi otra chamba. ¿Qué no te dice que en los entrenamientos vendo tortas de las que hace mi papá? Ah, pues ahora Michel está vendiendo también. Ay, no, de eso ni te preocupes. Tú tienes las mejores tortas. Ay, Bibi, qué vulgar. Déjalo vulgar, lo falsa. Este ni tortas tiene. Para tortas las del conejo. Oye, cuñado, ¿cómo le hago para una firma? En la camiseta. No, preferiría en el baño porque ya me anda. Ah, pues hasta el otro lado está el baño o en la portería, a la Cuauhtémoc. Mejor levanto la patita. Y entonces...